Hoy vamos a preparar estas deliciosas galletitas de almendra Muy fáciles, muy económicas y lo más importante, están riquísimas 200 gramos de mantequilla empomada 100 gramos de azúcar 1 cucharadita de esencia de vainilla 50 gramos de almendra molida 200 gramos de harina leudante Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla una cucharadita de polvo de hornear o levadura química royal Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior Forma pelotitas con la masa Las tienes que apretar muy muy bien Puedes añadir un poquito de azúcar moreno Mételas en tu horno a 170 grados de 15 a 20 minutos Espero que te haya encantado esta receta Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis No te olvides de activar las notificaciones con la campanita Si no, Youtube no te avisará de mi próximo vídeo Hasta el próximo vídeo, amigos